Hola, ¿qué tal? Les saluda Margin Pozo. Gracias por acompañarme a esta hora. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a aprender a hacer manualidades y para allá me acompaña Nadesta Morales, quien es la creadora de la marca Verde Morena. Esta joven con tan solo 31 años de edad ha emprendido con la confección de manualidades y lo más interesante de eso es que son hechas con materiales reciclados. ¿Qué tal, cómo estás? Sí, ¿qué tal Margin? Muchísimas gracias por haberme invitado. Bienvenidas a mi casa, encantadísima de tenerlos aquí y pues vamos a trabajar. Ah, gracias, muchas gracias. Antes de iniciar me gustaría que nos contes un poco desde cuándo te dedicas a hacer esto, cómo fue que aprendiste. Mira, Verde Morena nació hace un año y medio, más o menos, y básicamente el objetivo de Verde Morena es reciclar. Nosotros reciclamos camisetas, de cualquier tipo de camisetas y también ropa en general, porque el objetivo es que la ropa no se deseche y que no generemos basura, sino reciclar y hacer accesorios novedosos. Podemos hacer muchas cosas con materiales reciclados. Vamos a iniciar este proceso, pero antes vamos a conocer los materiales y cuál es la técnica que vas a utilizar. Vamos a comenzar utilizando en este proceso, ahorita en este diseño vamos a utilizar camisetas, cualquier tipo de camisetas que vos tengas, puede ser de algodón, puede ser una camiseta sintética y también utilizamos como adición unas roscas de madera que en realidad las puedes encontrar en cualquier parte, puedes encontrarlas en el mercado o incluso hay tiendas de bisutería donde te las pueden también facilitar. Y la técnica es cortar la tela en líneas rectecitas, básicamente. Entonces manos a la obra. Así es. Vamos a iniciar entonces paso a paso para que ustedes puedan ver cómo se elabora y también en su casa la pueden poner en práctica. Empecemos entonces. Claro que sí. Entonces mira, lo primero que vamos a hacer en este proceso es con tus camisetas puedes decidir si vas a combinar colores o puedes hacer un único color, un collar con un solo color. Entonces, como este es un diseño que es muy similar a este, vas a utilizar únicamente la manga de la camiseta. Hay camisetas que son un poco más grandes, otras que son más pequeñas en dependencia de qué tamaño y de qué color la quieras. Entonces únicamente cortas las mangas de las camisetas. Ahorita lo que vamos a hacer es estirar la tela. Entonces lo que haces es todas las telas, todos los trocitos que cortaste, lo que haces es estirarlos. La idea de esto es que queden enrollados. Lo más que puedas, correcto. Para que queden enrollados. Entonces los estiras lo más que puedas, todos, y luego los va a ir uniendo en la madera. Ok, ya le estamos viendo forma al collar. Ahora vamos a agarrar una rosca de madera y vamos a agarrar cualquiera de los churritos, podemos decirle así, que tengas. Y luego vamos a ir introduciéndolos. En este caso vas a iniciar con el color verde. Así es, vamos a comenzar con el verde y luego solo jalas el churrito de tela. Y esto mismo que hice vamos a hacer con todos, con el resto para que vayas acomodando el collar. Simplemente a combinar colores y si te fijas se ve un degradado en los colores y en el tamaño. ¿Qué hace falta? No, hace falta el cuello. Ok. Cuando te lo pones... ¿Para ello qué vamos a utilizar? Mira, vamos a utilizar del mismo borde de la camiseta, vamos a cortar el excedente que teníamos, que ya previamente lo habíamos cortado. Entonces vamos a cortar del excedente únicamente la parte donde está cocido. Si te fijas, prácticamente ya lo tenemos listo. Hacemos lo mismo que el anterior paso y lo halamos. Y está listo para ponerle nuestro cuello. Te lo puedes poner para ir a la playa, te lo puedes poner para ir a la oficina, solo lo amarras acá. O si tienes algo, un poquito de más detalle, puedes aquí ponerle un botón. Le puedes hacer un ojal y listo. Gracias igual a vos por habernos recibido acá en tu casa, por habernos compartido estas técnicas tan bonitas. Yo soy Margin Pozo, en esta ocasión me acompañó Michael García en cámara y continúen con más de la revista de Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!